La espantada de los hermanos Rivera en el tanatorio de su tío. José Antonio Rivera Riberita falleció el viernes a los 73 años en Barbate. Ni Frank, ni Cayetano, ni Kiko se desplazaron para darle el último adiós. Los últimos cuatro meses las fuerzas de José Antonio Rivera Riberita flaqueaban. Su entorno asegura que ya no era él. La enfermedad había avanzado a pasos agigantados. En medio de tanto dolor, sufrimiento y penumbra, una soledad tarde de noviembre recibió una inesperada y emotiva visita. La de sus tres sobrinos, Francisco Cayetano y Kiko Rivera. Inmortalizaron el momento durante su trayecto en el coche a Barbate. En una imagen, sin mascarillas, que simbolizaba la unión de los tres hermanos. Frente a Isabel Pantoja, en pleno fulgor de la batalla por la herencia de Paquirri. Secuestrada en Cantora, los tres hermanos no fueron los grandes ausentes en el tanatorio de Riberita, quien falleció a los 73 años. Como consecuencia de un cáncer, su muerte la ha anunciado su sobrino José Antonio Canales Rivera. Buenos días, cuando despertéis no estará con nosotros, pero sí su alma. Sabio, mago, tercero, artista, generoso, simpático, amable, eterno. Descanse en paz, te quiero. Unas dos horas en coche, se paraba en Sevilla, donde reside en Fran con su mujer Lourdes Montes, de Barbate, la localidad gaditana en la que nació y murió Riberita, y donde se volverán sus restos mortales. Quico Rivera reside en Castilleja de la Cuesta, en la comarca de Aljarafe, en Sevilla, mientras que Cayetano sigue viviendo en Madrid, y por tanto sería el que más complicaciones podría tener para desplazarse, dadas las restricciones derivadas del virus. Con semblante serio, Canales fue uno de los primeros en llegar al tanatorio. Ante las incesantes preguntas de los periodistas de si acudirían sus primos, afirmó una y otra vez no manejar esa información. Él se merece toda la familia y todos los amigos, pero hay que tener en cuenta que corren tiempos de dificultad. Los desplazamientos son prácticamente imposibles. Les acusó. Canales, de algún modo, intuía que no asistirían, aunque mantuvo la incógnita durante sus constantes conexiones con el programa para el que colabora. Sálvame. Yo le quería muchísimo. He intentado compartir con él estos últimos meses al máximo tiempo posible. Que cuando pase esto, siempre pienso uno que es poco. Se lamentaba. También rememoró que fue precisamente su tío quien logró reunir a sus sobrinos. Era la primera vez que Kiko Rivera conocía al hermano de su padre Paquirri. Una pena que haya sido por una enfermedad tan dura, dice. En el último adiós, el torero también se pudo ver a su madre y hermana de Riberita, Teresa Rivera. En cambio, su hermano Antonio Rivera no pudo acudir porque se encuentra confinado tras tener contacto con un positivo en el virus. El entierro se celebrará el sábado a las 11 horas. Y de nuevo, las cámaras estarán pendientes de la posible asistencia de Fran Cayetano y Kiko. Riberita se convirtió en el matador de toros en 1967. Tomó la alternativa el 1 de septiembre, en el puerto de Santa María, de manos de Miguelín, Seguco. Se llamaba el toro de la ganadería de Concha y Sierra. Errado con el número 12. Pesó 517 kilos. Esa tarde cortó una oreja el segundo de su lote, tras no tener muchos contratos. Tres en 1967, dos en 1968, tres en 1969 y seis en 1970. Según cuenta el Cosio, reaparició en los ruedos el 3 de agosto de 1980 en Vinaroz, Castellón. En una emotiva tarde, en la que estuvo acompañado por su hermano Paquirri. Hoy vuelven a estar juntos. Esta es la noticia, coméntala, suscríbete al canal y muchas gracias por estar ahí.